Hay veces que la vida nos juega chueco y la herida no se cierra con el tiempo Mi esposa y yo esperábamos ese día cuando nuestro hijo a este mundo llegaría Pero hay cosas que tristemente a veces pegan muy duro Ese día, no se olvida, fue el 25 de junio Ese ángel se fue, no alcanzó a llegar Lo extrañamos mucho, no se nos olvida Pero yo sé muy bien que en el cielo ahora está Allá nos cuida ese ángel de papá y mamá Ese ángel se fue, no vamos a extrañar En el cielo sus travesuras seguro hará Un día llegará y lo podremos ver Ese ángel en el cielo le vamos a agradecer Por cuidarnos también Y saludos hasta el cielo hijo Carvajal Rosales Te aman tus papás Coraime Y Cristian Besos hasta el cielo nuestro ángelito Él nos cuida, bendice mi matrimonio día con día No se olvida, año 2022 se abrió la herida Ese ángel se fue, no alcanzó a llegar Lo extrañamos mucho, no se nos olvida Pero yo sé muy bien que en el cielo ahora está Allá nos cuida ese ángel de papá y mamá Ese ángel se fue, no vamos a extrañar En el cielo sus travesuras seguro hará Un día llegará y lo podremos ver Ese ángel en el cielo le vamos a agradecer Por cuidarnos también ¡Suscríbete el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.